Amigos, un saludo para todos ustedes Bendiciones, bendiciones para todos ustedes Bueno, aquí nuevamente Y nunca, Dios permita Que yo mande un video Sin pedir, sin darle las gracias a mi Dios Porque este canal es Él me lo dio Y le tengo que agradecer Grandemente porque yo se lo pedí Yo le pedí este canal a mi Dios Y gracias a Dios Él me lo dio Y me lo sigue Me sigue dando más Para poder compartirlo con ustedes Y les doy las gracias a todos ustedes Y como les vuelvo a repetir No espero ofender a nadie Simplemente quiero Encontrar conciencia en cada uno de ustedes Que capaciten que el tiempo se está terminando El tiempo está llegando a su nivel Y el Señor Jesucristo Por medio de todo esto Quiere llegar hasta allá Donde usted vive Donde usted ande Donde usted trabaje Donde usted Pues conviva en el mundo ¿Verdad? Él quiere que Conozca de Él Él es nuestro amado Salvador Y sin Él No vamos a poder entrar Al reino de los cielos Porque Él es nuestra base Para llegar al reino de los cielos Todos podemos decir que Todos creemos en un mismo Dios Porque todos así tenemos Y yo tenía esa palabra también No, pues si Dios es el mismo No, el mismo también que yo No No, no es así Al Dios Que nosotros Tenemos que seguir Es a nuestro Padre Celestial Y Él vino a la tierra Y se ama a Jesucristo El Hijo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Son una misma persona Es Dios con nosotros Entonces al que no tenga al Hijo No tiene al Padre Así es de que Tenemos que llegar al Señor Jesucristo Aceptarlo en nuestro corazón Ahí donde quiera que estés Recapacita Tu vida que has tenido Recapacita tus problemas Todo lo que has cometido Y Encontrarás conciencia Ve a una esquinita Arrodíllate Pidele al Señor Que entre en tu corazón Y Él De inmediato Porque Él es Vontadoso Amoroso Él es todo Un amor No es como el amor de nosotros Es diferente Él te ama a ti Como a mí Él no tiene preferencias Él es el Él es el Dios del amor El Dios de la paz Y Él Ahí donde te arrodilles Ahí Va a estar contigo Y te va a mandar Al precioso Espíritu Santo Para que interceda por ti Y nunca sea parte de tu vida Hasta llegar a con Dios Acéptalo Ve ahí en una esquinita En tu casa En tu trabajo En cualquier parte que estés Solo arrodíllate Y dile Señor Quiero que entres a mi vida Quiero cambiar mi vida Quiero que tú la cambies Y que la laves con tu sangre preciosa Y él inmediato Va a transformar tu vida Como transformar mi vida Y le doy las gracias Bendiciones Gracias Ah bueno Acá les traigo Lo que me estaban pidiendo Es la Para el queso Que es el relleno Que ocupamos Para las empanadas Para las piernas Para Para todo tipo de pan De relleno Con queso Este es el queso Que yo preparo aquí Yo lo preparo en la máquina Pero en esta ocasión Está sencillo Y quiero amasarlo a mano Para que ustedes Lo puedan Hacer en sus casas La receta aquí está Son dos kilos y medio De De queso Filadelfia Dos kilos y medio Cuatrocientos gramos De azúcar Doscientos gramos De margarina Y Tres blanquillos O tres huevos Ok Yo como quiera Les voy a dejar Abajo en el link La receta Y este Disculpenme Sin un momento No les Contesto Sus textos Porque A veces Me tocan días Tesaditos Y tengo que trabajar Tengo que Este Cumplir con mi Con mi labor Del día Entonces ya nomás Solo me desocupo Y ya llego A mi casa Y entonces ya veo Los textos Y les puedo contestar Y Y les pido Disculpas No quiero que se molesten Ni van a creer Que Que yo No les contesto No yo no Yo Si me mandan Un texto Y Me dicen de algo Que necesitan De De algún Producto De Que les mande A lo mejor No les contesto En el momento Pero Se los mando Después Y en otras ocasiones También pido disculpas Que Pues Se me olvida Digo Al rato Lo voy a Les voy a decir Y se me olvida Ya no Y Se va el tiempo Y Yo les pido De favor A aquellos Que me piden Un consejo O Me mandan A Alguna Marca De algo Que Que no saben Vuelvanme a Vuelvanme a Recordar No No tengan pena Y Y discúlpenme No es porque No quiera Apoyarlos No Dios guarde Mi corazón Está abierto Para todos Para todos Sean Quien sean Sea Quien sea De lo poquito Y de lo mucho Que Dios me ha dado Yo les Comparto Lo mío Yo no me quedo Nada De lo que Dios Me da a mí Todo Se los doy A ustedes Este es Aquí Si fuera Con la máquina Este Ya Estuviera Pero aquí Con la mano Les va a costar Un poquito Lo que es Hacerlo bien Para que Cuando lo metan En sus Bolsas Pueda Estar bien Blandito El queso Aquí A este Queso Esto es Cosa de ustedes Yo no lo hago Porque aquí Yo trabajo Yo soy un empleado Y tengo que Hacer Todas las normas De mi patrón ¿Verdad? Por cierto Le doy gracias A mi patrón A mi patrón Que Dios Les bendiga Por el Por el espacio Que me dan Para hacer Mi Mi canal Dios Les Multiplique Sus Sus bendiciones Y le doy Gracias a ellos Que Dios Les bendiga A ellos Y a sus hijos ¿Verdad? Son unos buenos patrones Y Les doy las gracias Gracias por este espacio Que Dios Les puso De su corazón Para Que me dieran La oportunidad De De llevar a cabo Mi canal Miren Así queda Queda bien Blandita Y ahí ya Tenemos ya La Ah Como les decía Pueden Hacer Innovar Acá En los sabores Pueden Echarle Mermelada De fresa Pueden Agarrar La Mermelada De piña Y hacerle Sabores Pueden Hacer El queso Con sabores Con Cajetas Mixtear Los sabores Con el queso Es muy rico Y pueden Hacerlo También Ok Miren Queda bien Blandito Eh Y ahí Tenemos ya El queso Para las Empanadas Para las Piernas Los caracoles Las Canastitas Este queso Es el que Se ocupa Para eso Y ahí Tienen ya Ustedes Su queso Ya preparado Para que Puedan empezar Ya A rellenar Sus Empanadas Hacer Sus Luego Así voy a Hacer Otros Videos Donde Llega La crema Pastelera Donde Haga Mermeladas De piña De De cero Hasta que Este La La Mermelada Y entonces Cada Cada Vamos a Hacer También Hay Muchas Cosas Que Hacer Pero Todo Lo he Podido Llevar Despacio Por Mi Tiempo Verdad Yo Quisiera Darles Muchas Cosas Pero Por Mi Tiempo Vamos a Hacer También Las Hojaldras De Veracruz Con Con Camón Con Piña Las De Chorizo Y Todos Esos Poster Bien Ricos Los Bolobanes Con Carne Molida O Las Empanadas Con Pollo Bueno Aquí Está Ya El Quesito El Queso Y Les Doy Las Gracias A Todos Ustedes Bendiciones Para Sus Familias Para Sus Hijos Para Donde Quiere Que Se Encuentren Echenle Ganas Que La Vida Es Linda Y Hermosa Vivirla En Cristo Fue de No El Hombre Viva Viva Tormentado Le Le Preguntaba A Una Persona Que Es Más Fácil Ser Que Es Más Fácil Ser Pecador O Santo Y Él Me Dijo Que Pecador No Es Más Fácil Ser Santo Porque El Que Santo No Tiene Que Tener Andar Cuidándose En La Calle Que Lo Miren Con Otra Mujer O No Tiene Que Andar Cuidando Que Lo Miren Que Se Robó Algo O Cualquier Cosa Mala Que Haga El Que Santo Siempre Camina Con Su Frente Levantada Sin Que Nadie Lo Señale Ok Bendiciones Y Hasta Otro Video Bendiciones